Por ejemplo, Ibn Arabi, empezaremos por Algacel, mejor, estos textos un día los leeremos todos juntos, han sido reunidos por Emilio Galindo, que es el director del Centro Islámico o musulmán cristiano de Madrid, y dice así, el libro de Dios es como el libro del Sufí, fíjense ahora en el libro de la contemplación, y verán de dónde había sacado tantas cosas Ramón, no está compuesto con letras distintas el libro de Dios como el del Sufí, es sencillamente el corazón del hombre, el libro de Dios es el corazón del hombre, el Sufí, conocer a Dios a través del corazón, y el corazón del hombre es blanco como la nieve, fíjense ahora la blancura como se hace simbólica enseguida. El hombre de Dios se rinde sabio por la verdad suprema, no por los libros. Por tanto, no es santo aquel que adquiriendo su conocimiento de cierto libro, se convierte en ignorante al olvidar el texto que aprendiera un día. El verdadero sabio es aquel que por su propia voluntad, y sin estudio o enseñanza, recibe su conocimiento del Señor. Evidentemente, del Señor, que está en la creación, está claro, por tanto, con la voluntad, incluso fuera de estudio y de enseñanza, recibe el conocimiento del Señor. Porque el Señor dice, yo soy el ruido del agua en los oídos del sediento. Notar que no es lo mismo, esto está maravillosamente dicho, porque en poesía cualquiera habría dicho, Dios es la fuentecilla que canta. Canta maravillosamente, pero lo que canta bien es la fuentecilla en los oídos del sediento. Ahí canta de maravilla, fíjense qué maravilla. Qué bien, eso es lo que se dice siempre, también muy musulmanamente, uno puede ser ciego, pero no es lo mismo ser ciego en un sótano, que ser ciego en una nada. No es lo mismo, es de mucha importancia. Y por tanto, fíjense, ahora Dios, como está en el sed de las cosas, como yo cuando hace un libro y le pone Dios, por todos los bajos del libro pone Dios, como diciendo, toda la creación que vas a contemplar durante todo el año, está sostenida por la realidad de Dios. Y ahora, como hemos dicho, este sostenimiento, un talamiento de la voluntad de Dios, viene apoyado en, conocido por la voluntad del hombre. Y dice Dios, yo soy el ruido del agua en los oídos del sediento. Yo vengo como la lluvia del cielo. Levántate, amigo, despierta, en el simbólico verde, arrepien los ojos que verás cosas. El ruido del agua, tú sediento y duermes. El ruido del agua, tú estás sediento y duermes. Otra. Vuela, vuela pájaro hacia tu país de origen. Fijémonos, viejitos, pura melodía. El hombre es el pájaro, tu país de origen es Dios, es la trinidad. Vuela, vuela pájaro hacia tu país de origen. ¿Por qué te aquí escapado de la jaula y tus alas desplegadas? Aléjate de la suciedad, apresúrate hacia la fuente de la vida. Y Augustami dice lo siguiente. Al principio creía que era yo quien pensaba en Dios y le quería. Aquí vamos a mirar lo que le trae. Al principio, ¿qué es lo que pensamos todos? Pero cuando somos unitarios. Como pensamos en Dios uno, no en Dios, te dije la trinidad es el secreto, ¿eh? Tan secreto que si Dios no existe, Dios uno no existe. Es necesariamente trino. Ahora nos acercamos a este tema. Al principio creía yo, creía que era yo quien pensaba en Dios y le quería. Cuando tienes el concepto punitario de Dios. Entonces, pues yo te querré, Dios mío, yo te quiero querer. Te hago el favor de quererte, Dios mío. Estás contento ya. Al principio creía que era yo quien pensaba en Dios y le quería. Cuando llegué al fin, me convencí de que era Él quien había pensado en mí antes que yo en Él. Quien me había conocido antes que yo a Él. Que su amor me había prevenido. Que me había buscado antes que yo le buscara. He venido para tomarte de la mano. Para privarte de tu corazón y de ti mismo. E introducirte en el corazón y en el alma de mi ser. Entonces lo que es el hombre. Introducido en el ser de Dios. He venido en plena primavera aquí. Para enlazarte con mis brazos y exprimirte. Te arrastro a lo alto del firmamento. Como la oración de los amantes. Ven a estérilmente quien piensa llegar a Dios por su solo y propio esfuerzo. Y quien se imagina llegar a Dios sin esfuerzo. No recorrerá sino la ruta de la sola intención. Otro ejemplo y luego sacamos las consecuencias. Al-Halai, otro sufí decía. He reflexionado mucho acerca de las denominaciones confesionales. Esforzándome en comprenderlas. Considero ahora que existe un principio único. Con numerosas ramificaciones. Es importante lo de ramificaciones. Estos son sufíes, más bien musulmanes. Los musulmanes no hablan de la trinidad. El Corán no es trinitario. Sin embargo los sufíes intuyeron. Está ahí. Uno con ramificaciones. No pidas a un hombre que adopte una determinada denominación confesional. Los que tienen una sola religión. Creer en Dios uno. No serán los cristianos. No cojas una sola y después a Ramón escribe siempre para, para todos ellos, para todas las confesiones. Con ello, dice, no pidas a un hombre que adopte una determinada denominación confesional. Con ello, le desviarías del principio que es solo el fundamento. A ese hombre ha de venir a buscarle el propio principio. Es como el principio viene a buscarle y sale de eso la creación. A ese hombre ha de venir a buscarle el propio principio. Aquel en el cual se dilucidan todas las grandezas y las significaciones. Y entonces el hombre comprenderá. No soy ni cristiano, ni judío, ni musulmán. Son las tres religiones del Mediterráneo de entonces. No soy de oriente ni de occidente. Ni de la tierra ni del mar. Mi sitio es estar sin sitio. Mi huella es no dejar huella. No hablo de cuerpo y alma. Ya que pertenezco al alma del bien amado. Bien amado. No del ser. Pero no clames diciendo que todas las religiones son vanas. En todas ellas hay un perfume de verdad. Sin el cual no encenderían la fe de los creyentes. En todo el frío hay un perfume de verdad. No te apegues exclusivamente a ninguna religión. De manera que dejes de creer en las otras. Perderás mucho bien. Más bien no acertarás a conocer la verdadera verdad. El que se apega a una sola religión no conoce la verdad. Porque todo es múltiple. Es decir, esencialmente. Y termina el... Esto es del rumi. El hombre de Dios está más allá de la vida. Es únicamente distinto. El hombre de Dios está más allá de toda la vida. Y termino con esto. Hubo un tiempo en que yo rechazaba a mi prójimo. Si su religión no era como la mía. Ahora mi corazón. Se ha convertido en el receptáculo. De todas las formas. Y ahora fijaros que bien. Como la creación es imagen de Dios. Igual que dice Ramón. Claro. Pero en la San Juan de la Cruz con mi amado. Las montañas y eso mismo. Estamos por este camino. Pero escuchad bien. Primero hubo un tiempo que yo rechazaba a mi compañero. Si no tenía mi religión. Ahora mi corazón se ha convertido en el receptáculo. De todas las formas. Y tú dirás. Este cree en todas las religiones. ¿Verdad? Después de todas las formas vienen dos puntos. ¿Qué formas son esas? Mi corazón es. Pradera de las gaceras. Claustro de monjes. Templo de ídolos. Cava de peregrinos. Tarnas de la ley. Y pliegos del Corán. Porque profeso la religión del amor. Y voy donde quiere que vaya su cabalgadura. Pues el amor es mi credo y mi fe. El amor. No el ser. Es decir. El ser que es tan trino que será. Y pues por esos caminos. Estamos ahora ya en el sufismo. En Ramón yul. Y en la intelección de la religión. Que no hay más que una barca. Cualquier religión que conduce a un. Y cuando uno está en la ribera. Ya deja la barca. Por eso no hay que creer en ninguna religión. Sino en la unión con Dios. Es exactamente lo que dice. Cristo no fundó ninguna religión. Y pegó contra los grandes creyentes antiolegiones. Los judíos son monoteístas. Cristo se los cargó. Y dijo cuando se iba. Que a los cristianos. Que bautizarlos. No monoteísticamente. En nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. No somos bautizados en Dios uno. Sino en Dios triunfo. Somos politeístas. Lo que pasa es que el politeísmo que tenemos. Son tres formas de ser uno. Eso es verdad. O el uno es tan uno. Tan denso. Que no puede dejar de darse. Y es triunfo. Bueno. Por eso ya hemos hecho una lección de Piqui. Esta tarde. Pero creo que es una lección de Piqui. Y en realidad. De la María Ramón Llulli. Hemos visto que. Dios es tan la creación. Que la creación está tejida de Dios. Todo es simbólico. Todo es con una presencia secreta de Dios. Y por esto el Rumi. Decía que ahora yo soy. Pretentáculo de todas las formas. Soy pradera para las gacelas. Templo de ídolos. Claustro de monjes. De todo. Todo. Todo está ahí. No indiscriminadamente. No es lo contrario. Como en el ser de Dios está todo. Es decir. Es un lugar donde todo tiene calidad. Porque en vez de ser ser. Es amor. El ser puede ser pequeño. Cuando es pequeño es ser. Pero cuando es plenitud de ser. Es amor. La mejor definición del ser. Es amar. Yo creo que mejor ahora que hablan. Hablemos un poquito. Antes de la Eucaristía nos parece. Porque se va a ser duro. No. No. Pero para mí. Para mí ha sido esa tarde. Pues media vida. Porque. Me habían hablado. Que en una parroquia cerca de mi casa. Había ido un obispo. A hablar. Pues a los que quisieran. De la parroquia. Y los que estuviéramos invitados. Sobre la doctrina social de la iglesia. Entonces. Ayer me acerqué. Porque me pareció. Se me pusieron los pelos de punta. Y no puedo. O sea. Opinar. Sin haberles escuchado. Solo porque lo que me han contado. Y estuvo no el obispo. Sino el director de la escuela de teología. Aristótipo. No sé quién es. Y entonces. Yo pues iba a ver. A ver. Esta inquietud de la iglesia. Para pues. No lo sé. Pues. Concienciar un poco a los cristianos. Pero más evangélicamente. Entonces. Llego unos libritos. En los cuales. Iban a organizar. De hecho. Lo van a hacer. Una escuela. Ético-política. Así lo titulan. Ético-política. Entonces. A mí me dio una pena espantosa. Bueno. Bueno. Una pena. Una pena. Que se me puso el corazón. Que se me salía por lo que. Salí con un dolor de estómago. Espantoso. Entonces. Cuando terminó. Yo le dije. Digo. Padre. Es que. A mí se me escapa algo. ¿Qué ha fallado? En la evangelización nuestra. Que tenemos que. Que recurrir ahora. A una escuela. Ético-política. Cuando en el evangelio. Lo único que nos pide el Señor. Es. Amaos. Los unos a los otros. Amaos. Amor. Y dice. No. Pero es que claro. Es que hay que preparar a la gente. Hay que. Pues digo. Bueno. Sí. Pero. O sea. Preparad en este tema. Preparad en teología. Digo. Resulta que. Fon Balthasar. Después de escribir tantísimos y tantísimos libros de teología. Ha escrito uno así de chiquitito. Que se mete en un bolsillo. En el cual dice. Que como no nos hagamos como este niño. Contestación del sacerdote. Bueno. 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 Sí. Pero eso no quiere decir eso. El cristiano se tiene que preparar. Y tiene que saber. Y tiene que. Digo. Pero en esto. En política y en ética. Todos estaban tan contentos. Y yo salí. Que se me saltaban las lágrimas por todos los sitios. Entonces yo pienso que si esto lo van a hacer en todas las iglesias de Madrid. Qué triste. ¿No? Bueno. Yo no. Yo diría que el título en sí es horrible. Ahora a lo mejor detrás quieren enseñar. Quieren enseñar a amarse. Porque a lo mejor política es a Mare. A Mare. No, no, no. No, no. No, no, no. De concienciar al cristiano. En el que. Bueno. Habló de ciertos votos cuando votáramos. Sí, de política. Y entonces. De política. Sí, sí. Y entonces a Cristo. A Cristo le debía de tener en Nazaret la carpintería. Porque desde luego no se habla de él para mí. Claro. Que es muy serio. Que es que es pues a la mano izquierda del obispo. A la mano izquierda del obispo. Por favor. De verdad fue anticristiano y anti todo. Luego me dieron mal a recetarme. Lo que pasa es que es que sentí respeto por él. Y bueno. Pues me callé. Ya dije lo que tenía que decir. Pero todo el mundo. Lo que me está deñigo. Es que estaba todo tan contento. Diciendo. Sí, 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 sí. Nos tenemos que preparar. Preparar. Sí, pero. Pero de qué. Si es en política no lo veo yo. No. No. Decía lo del titulo. Porque si te dicen. Pues habla de política y ética. Pues puedes hablar. Muy cristianos. De política y ética. Las de amor. Justamente es bono. No ético. Ahora sí se van por estos temas. Bueno. Esto es un camino más de la. De la. Como diría yo. De la vuelta atrás. Que estamos padeciendo ahora. Hay un integrismo que está viniendo. No musulman. Cristiano. No cristiano. Y una derechización. Por decir algo. Es una derechización furibunda. Con. Muy. Muy. Muy empujada. Desde arriba. Desde el Vaticano. Y desde el Opus. Por ejemplo. Muy empujada. Y suponga. Vendrá una ola. Que durará una temporada. Y el Episcopado Español. Donde luego está todo. Por pocos que no están. Chegando. Está todo de la parte. De la línea. Sí. De mi. De mi. Sí. Viene ahora una consigna. Bueno. Ya ven. Ya ven. Ya ven. Ya ven. El otro día. Pero yo no sé. A veces no sé dónde. Dónde. Digo las cosas. Pero. Pero es una espanta de veces. Que. Ha sorprendido a todo el mundo. Que. El Papa. Que ha terminado el sínodo. El mes pasado. El sínodo de Obispos. Ha anunciado. Que dentro de dos años. Del año 94. El sínodo que se intenta. De los grandes. Los de la iglesia. Será sobre. Las órdenes religiosas. Cuando la iglesia. Tiene problemas. Gradísimos. Ahora van a hablar. De las órdenes religiosas. Eso quiere decir que. Pero no son la vanguardia. Los religiosos. Están. En la vanguardia. Son misioneros. Están. Están. Hacen teología de la liberación. Se comprometen seriamente. Y eso ya no se quiere. No. No será. La vía puesto de. De supremo jefe. De la. Prefecto de las fundaciones religiosas. Es. El riojano. Se llama. Somalo. Martínez Somalo. O sea que los esperan. Ahora dentro de dos años. Todo lo demás ya lo tienen bastante. Conjurados. Los que ahora. Gritan fuerte. Son los religiosos. Y ya se ha anunciado. Pues que el sínodo será. Son. Los religiosos. Pero para que yo. Si son los que se le van de las manos al Papa. Yo no es mal que por tantas veces le oí a usted decir que las veces son buenas porque resurge. Si son emergencias. Pues tengo mis esperanzas porque se no puede ser nada. Hay que pasar por ahí. Hay que pasar por ahí. Al menos doloroso. Se pasará. Bueno, además el sínodo, el Papa no se espera de lo que ya nos está llegando. Y es que todos los generales de órdenes ya se han puesto de acuerdo. Están preparados. Pero, pero, ¿en favor o...? No, no, no. Para que hagan las verdad. No, 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 perdona. Es que yo estoy viviendo ahora una cosa que, bueno, Marita, me conmigo. Y entonces, pues que nos interesa saberlo. No, 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 los religiosos, siempre tienen, bueno, pues no son religiosos, no son seculares, pero los religiosos de verdad están todos de acuerdo. Ya a los jesuitas les costó la salud del Padre, a Rupert, a todos los que están ahí. Claro. Ya recuerden otra vez con el tema. Se oponen, se oponen seriamente. Así que el Papa puede dar una orden y cortar cabezas. Pero bueno, pues que como cristianos, o sea, si tenernos libres hijos de Dios y la libertad, pues podemos seguir nuestro camino, ¿no? Sí, sí, hay que seguirlo. Hay que seguirlo. No, no será tan duro como una inquisición. No, a llamar a la orden y a tapar algunas bocas, si lo harán. ¿Los grupos pequeños? No, pero lo bueno es que yo creo que grupos de estos así, habrán muchos y esos serán los que se dan más. Es que no, que estás en la orden. Bueno, yo estaba esperando. Pues ya no dio el Papa hace dos años, pero lo leía. Pero dio el Papa, que en las iglesias de base, en las comunidades de base, en las que invitas, es donde está el grupo. Eso lo dijo él, inspirado por el Espíritu Santo, en contra todas. Él no lo cree, pero lo dijo. Pero, por ejemplo, con las comunidades neocatecumenales de Cuerpo y yo, está partido de... Yo las conozco. Yo las conozco. Y mi hermana lleva 15 años y desde luego no la he liberado. Está muchísimo peor que cuando mi madre y mi padre nos hacían rosario por las noches. Yo estuve, pero no sigo. Y he leído en Vida Nueva un artículo, con el Papa, con Carmen, con Kiko, y uno de los museos pone que llegan a hacer comunidades en Brasil para contrarrestar la teología de la liberación. Y entonces, yo me envía la yacuría y el voto, se sentía hasta el suelo y digo, ¿de qué os ha servido? Si ahora os tiene que contrarrestar. O sea, ya nos va a ser. Esto nos ayuda hacia arriba. Es que basta mirar, en Roma, las grandes puertas son el Opus Dei, Comunión y Liberación, y aquí y en Roma ya empiezan los hijos. Y estos, todos, todas las puertas, no son de frontera, son gente del corazón de la iglesia. Todas estas puertas tiran hacia la derecha. Tiran hacia la derecha. Están seguros y convencidos de que hay que volver atrás. a Trento o por ahí una sobrevivir. Una sobrevivir, ¿por qué no a Dicea, que era más infarto? De los últimos cuatro, hasta Trento. Y lo van a intentar. Es que además, Antonio, yo una vez te oí que incluso cuando el Papa se marcha, hay cosas que se dan cuando el Papa no está. ¿Cómo? Sí, después de una vez atalancó mismo, se lo oí yo decir, que una de las veces que dieron una orden a las órdenes religiosas fue en uno de los viajes del Papa. Aprovecharon para... No sé, es posible, no lo sé. Pero entonces es igual, es igual. Y dan una orden del Papa, llama la atención, y el Padre General cursa un papel a su provincial diciendo, me han dicho en el Vaticano que no se cuenta con el Padre, y se archiva el papel, y se lo que se hace siempre, y se han dado cuenta en Roma. Y ahora se dan órdenes directas, cosas que no pueden hacer. Y uno de los peligros, se supone, que lo que intentan, es que los religiosos pasen a las órdenes de los obispos, que somos exentos. Claro. Las religiosas son exentas, van directamente del Papa al Padre General. Y ahora si le pasan un cruce a los obispos... Eso es contra toda la historia de la Iglesia. Pero también no es la prelatura personal. Esa es la primera vez en la historia de la Iglesia. Pues el Opus Dei es claro, pero el personal. Todos los del Opus Dei dependen de su obispo. Está en Roma, en el cuartillo. Y eso es lo que van a considerar, me parece, a los tipos también. Claro. Ahora ya está el precedente. Sí, ya también el precedente. Nosotros, María y yo, es que estamos en una parroquia que ha sido, pues, post-puntual en nuestra vida, porque eran, pues, iban al cogo, violar rodelas. Ahí te hacían vibrar y de repente, pues, ha cambiado. Claro, claro. Es por eso yo mi interés de ir a oír a este señor, pues, a ver si era una orden, digamos, del obispado, hacia todas las parroquias, aunque esto lo lleva a una orden misionera. Porque ha cambiado mucho, ya no es lo que era. Entonces, pues, quizá a lo mejor estén muy fluidos por el obispado y aunque sea una orden religiosa misionera, pues, tengan que hacer caso. Y entonces están, pues, con la acción social, con todo eso. Y aquello potente que teníamos, que hace mover la acción social y todo, pues, ya nada. Pero no hay que difundir el pesimismo, es porque se llega hasta donde Dios quiera. Y cuando vas contra los pequeños núcleos de fermentación que sí existen, ¿no? Que se ven de los chicos o quien sea, también tenemos la voluntad. Estos grupos inominados, ¿no? Escondidos que trabajan con fervor y con alegría. O sea, esto, 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 hace que albir la olla no se puede controlar. Bueno, eso es lo bueno. Yo creo que vienen unos años, bueno, lo dicen todos, unos años de... de judeza. Sí, de judeza. Pero eso es en familia. Sí, pero nunca ha habido al mismo tiempo más grupos nacidos de Espíritu Santo que otros. No. Nunca ha habido tantos. Nunca ha habido tantos motivos para la esperanza como otros. Estos somos indestructibles. Aunque el Papa apretara y aunque el Papa se equivocara, que no lo sabemos, es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil. Aunque se juzgara, los motivos de esperanza son los que triunfan. Y está a punto de triunfan todo eso. Está a punto de ebullición, entonces rompe todo. Al llegar al punto crítico. Ya está. Nos hacemos un fin. Es claro, no. Que no somos. Que no somos un rey. 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 No hay... Y gener Projection. No hay nenhum plan. Y en Cristo tampoco. Cómo no lo quiere entender. Cristo no es un rey. Cristo no es un rey. Cristo puso que el amor. ¿Cómo es tos? El amor. Que la Trinidad es otra vez. Estamos en lo mismo que el amor. La estructura es secundaria. Se necesita una estructura que te ayuda. Sí, la comunidad ayuda siempre. y claro, si nosotros construimos una comunidad pues tenemos una mini estructura reunirnos algún viernes aquí una mini estructura y a lo mejor un día dedicaremos a una para que nos diga que día nos hemos de ver y esta será la que organiza una mini estructura, si pero una estructura que sustituya el fervor interior y esto es lo que ha pasado con la iglesia la estructura agobia el espíritu que lo decía Santandro no matéis el espíritu eso es muy bien y esta estructura de caer que era empujada desde dentro por la presión espiritual perdón, no hables yo me temo que hay gente que muchos se escandalizan de esto y se van bueno, estos ya no presionan es de dentro que hay que presionar es de dentro supongo que vienen ahora entre dos años te dicen a todos los rechos del mundo de pronto las puertas poderosas de la iglesia dicen ahora los hombres del obispo ya callarse ¿qué presión de estructura sobre unas puertas que son muy volcánicas? ¿qué presión? hay que aguantar bueno aguantar pero se presiona tanto que se provoca en esa de la iglesia alguien insistía mucho este señor en el magisterio de la iglesia y la obediencia ante el magisterio porque tenéis que obedecer el magisterio de la iglesia eso es ahora es algo yo creo que se acumula mucho como yo bueno yo he estado ahí dentro de mi ecual formación y sé como se pensaba hace 30 años ya no estoy dentro no desde el movimiento del ensino de la estructura no pero ¿sabes lo que pasa? cuando estás metido en la estructura y además estudias la teología estructural que es la que se daba entonces te convences de que el único apostolado es decir la única forma de hacer bien a los demás es trabajar así no van con mala intención no han pensado suficientemente como para superar la barrera esta que se para yo soy cristiano todo lo demás hay que tener cuidado en cambio hay un punto más no no es que yo ya no soy cristiano yo soy de Cristo y se terminó ya no formo estructura con nada eso es difícil muchos no llegan a esto muchos les ciega el poder tanto a los obispos como al papa el poder sin que los tengan conciencia les hace ver las cosas a su favor como hace con los políticos bien igual es que el poder es ciega ciega y te hace ver que es bueno hacerlo así aunque sea malo es bueno hacerlo como por ejemplo declarar una guerra muchas la declaran con buena intención a ver o condenar donde haya pena de muerte condenar a muerte a fulano pues con las mejores intenciones hay que eliminarlo eso no cree el político ni lo eliminan el poder es tremendo y en la iglesia pasa igual y por eso Cristo lo invirtió y dijo por el primero de vosotros ha de ser vuestro ser consagra el amor primero ha de ser el servidor así no hay peligro cuando tú llegas a lavar los pies a los demás no se te suben los humos a la cama cuando haces que los demás te laven los pies entonces suben rápido eso es todo porque por ejemplo las congregaciones chiquititas como los chicos que empezaron pequeños ahora que es una estructura pasa como como la iglesia entonces por eso bueno quizá por lo mucho pero ya el mío catecumenal tiene la desventaja de que Cristo construyó sus comunidades como las comunidades catecumenales de la primitiva iglesia y eso es muy bueno por un lado porque eran muy fervorosas pero es muy malo porque están a 20 siglos de distancia y estos 20 siglos que han pasado los ha querido Dios y que hijo no lo sabe como si hubiera una verruga los 20 siglos de Dios han pasado no deberían haber pasado de lo que piensan los que nos devuelven a Trento por ejemplo cuatro siglos que Dios no quiere que hayan pasado Dios es señor de la historia si han pasado cuatro siglos Dios quiere que pasen los cuatro siglos hay que sacar las consecuencias desde el periodo del tiempo lo fervoroso lo de la iglesia dinámica y grupos de presión está muy bien pero lo consiguió muy bien pero lo consiguió como vuelta al pasado y eso es lo que nos da no hay muchos en la iglesia si vemos con el monasterio de la iglesia en Francia el famoso que eran entrevistas han vuelto a repetir porque el aval tuvo unas luces de sensatez en los por muchos amigos suyos y entonces pues ya no se quedaron con los entrevistas pero sin embargo no hay más que ir ahí para darse cuenta del ambiente que se vive en el monasterio y en toda la liturgia y en todo es que no quieren adelantar la liturgia enteras a consejero y latín el pueblo no participa en absoluto y todo y vamos los conozco y los conozco y hay gente de mi familia en absoluto y los conozco y los conozco